buenas tardes estamos en el smart en el smart 2006 es un 451 y con la llave nos llamaron porque no prendía algo de la llave entonces el primer paso es saber que transponder lleva tenemos un transponder 46 entonces la llave se puede suponer que si funciona yo abro la llave me marca el candadito o la llavecita esta que tenemos aquí y el carro por más que le dé yo por más que le dé el carmo prende listo todo conectado aquí lo que es mi abdi conectado perdón y tengo mi abdi aquí listo fíjense bien este equipo hace funciones especiales que muchos equipos no hacen una de las cosas es hacer adaptaciones para smart dice aquí cazar el sam el sam es el módulo donde se guardan las llaves en lo que es este vehículo entonces vamos a hacer un casamiento con la sm le damos sí me dice que ya está asignado ya me marca neutral aquí y yo le doy y el carro ya aprende la cuestión es que me vuelve a salir el carro ya no prende lo ven entonces lo que lo que vamos a hacer es leer códigos yo tengo el módulo sam aquí llega lo lee dice inmovilizador comunicación fault voy a dar borrar borrar leer 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 y me sale 17 23 sobre ese código hay que trabajar una de las primeras cosas que voy a hacer es voy a programar otro transponder listo piense bien vamos a ver y pongo mi antenita aquí que va conectado a mi abdi pongo el transponder ahí vamos a ver si lo adaptamos funciones especiales me voy a generar transponder smart transponder smart transponder ok no puede leer me voy a parar tantito aquí y 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 transponder que ya había aprendido actuaciones para smart vamos a optar una llave que gire la que yo quiero programar ya la gire dice que si quiero no quiero switch off ya parece que ya la prendió dice que ya registró una llave aún leyéndola ya registró una llave y aquí lo vamos a prender el carro ya prende y lo voy para atrás lo voy para adelante sigue prendiendo sigue voy para acá y me voy a los códigos los leo los borro ok el carro sigue prendiendo entonces la solución fue un transponder con que lo hice Abdi ya está maravilla esta herramienta y también hicimos pruebas con el BBDI le dimos transponder aunque nos indicaba que el transponder estaba bien le generamos un transponder el transponder este es un 7941 yo lo que generé es un 46 de carbón pero le di imagen con Abdi y después hice la programación listo esto ya está solucionado y pues la solución ya está transponder nuevo en una Smart 2006 sale nos esperamos en el curso que tenemos esta gira que tenemos en soluciones de anti-tef todas estas soluciones miren imagínense que no es programación tanto pues porque vinimos a programar el mismo transponder que trabajaba pero pues hay que saber realmente que hacer en distintas situaciones como hacer las pruebas que preguntas hacernos y todo esto lo vamos a dar en el curso de anti-tef comenzamos con Querétaro que ya tenemos full ya tenemos full Querétaro gracias a Dios y seguimos con Cuernavaca Puebla cualquier información aquí voy a dejar el número y pues esto ya arrancó saludos gracias gracias Gracias.